Su nombre es Carlos. Cuando sea adulto, quiere ser médico y vivir en un mundo donde predomine la igualdad de oportunidades para todos y todas. Desea que sus hijos vivan en un ambiente distinto. Y sobre todo, desea salir de la pobreza extrema. Que sus metas se cumplan depende de la participación de todos y todas en el cumplimiento de los ocho objetivos de desarrollo del milenio. Y para demostrar los avances y promover la participación para su cumplimiento, Estelí forma parte de un gran esfuerzo internacional, la Iniciativa 2015. La lucha contra la pobreza necesita participación. En Estelí, el proyecto es ejecutado por la Alcaldía del Poder Ciudadano, financiado por la Unión Europea a través de la Casa del Mundo en Bielefeld. Durante más de 30 días, la Alcaldía del Poder Ciudadano, en conjunto con la Casa del Tercer Mundo en la ciudad de Estelí, han desarrollado un arduo trabajo encaminado a promover en la población la toma de conciencia del rol que cada uno tenemos de cara a una transformación positiva en nuestra sociedad, nuestra tierra, nuestra vida. Y a la vez promover la participación activa en las actividades desarrolladas dentro del marco de la campaña internacional Levántate Actúa contra la pobreza y por el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio. El mundo te necesita a vos. El mundo te necesita a vos. El pueblo, aquí están los dos discípulos. Fueron muchos llamados, pero el César y el Cielo hay cogidos. Y vale la pena seguir viviendo hasta que recuperemos el tiempo perdido. Sentir más de naturaleza no se diría nada de nuestra vida que es tan preciada por ti. Tenemos que cambiar para seguir viviendo en un mundo lleno de paz. Liberar, proteger y preservar es elemental para reducir el calentamiento global. El VIH existe, es decir, el Cielo tiene una deficiencia humana que ataca a diferentes personas y es responsable del CIDA. El CIDA es la capacidad del VIH. Entonces el CIDA es una deficiencia humana, bueno, el Cielo es una deficiencia adquirida y su proceso es que ataca y destruye todo el organismo del Cielo. Jueves 9 de septiembre del 2010. Se realizan los preparativos para que la población de Esteliz se levante y actúe en la gran marcha donde se espera la participación de más de 5.000 personas. Cada uno de los participantes se esfuerza al máximo para que la actividad sea un éxito. El punto de partida de la marcha será el colegio Nuestra Señora del Rosario. Recorrerá la calle principal hasta llegar al parque central de la ciudad, donde culminará con el gran concierto de los cantautores nicaragüenses Katia Cardenal y Gustavo Bucardo, junto a otros artistas locales. Viernes 10 de septiembre, 8 de la mañana. El gran día ha llegado. Y todo está listo para la gran marcha, donde la población dirá basta ya a la pobreza extrema y actuará por un mundo mejor. La diferencia de este proyecto a los otros que se han ejecutado. Bueno, la diferencia con este proyecto es que este se trata como de movilización, es crear un ambiente agradable para valorar el cumplimiento de los objetivos del milenio. Y los otros proyectos han sido dirigidos más bien a infraestructura, al desarrollo económico local del municipio. Y este es más bien de movilizar y hacer una valoración de cuál es el avance y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio en nuestro municipio. ¿Qué se pretende lograr con esta marcha de Levántate y Actúa? Con esta marcha pretendemos nosotros dar a conocer al mundo y que en Estelí también hemos venido trabajando con el desarrollo del milenio. Este es un esfuerzo que se está haciendo a nivel internacional, donde diferentes países del mundo participan y se dan a conocer con lo del cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio. Y también Estelí este año ha decidido unirse a esta gran marcha para demostrar al mundo que también en Estelí venimos trabajando para el desarrollo de los objetivos del milenio y lograr la participación para combatir la pobreza. El fuerte sol de la mañana no fue suficiente para evitar que personas de todas las edades se manifestaran. Vienen ya días de amar la casa que habitas, días de amar la tierra, vegetal, flor y animal. Vienen ya ríos con agua sin envenenar, agua que beben los que tienen sed, igual que usted. Vienen ya bosques, pulmones de la gran ciudad, selvas que aroman en la oscuridad, noches de paz que hacía falta a la humanidad. No, no es natural que en el planeta tanto ande mal que el hombre agreda al animal, al vegetal. ¡Ey, ey, 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 ey! Se oyen ya loras gritando a gran velocidad, niños jugando con felicidad, vuelvo a suena. Pasan ya cosas que alegran a la humanidad, aires que huelen como a la humanidad. Aires que huelen como a navidad, en igualdad que hacía falta a la humanidad. No, no es natural que en el planeta tanto ande mal que el hombre agreda al hombre, que el hombre agreda al animal, al vegetal. ¡Ey, ey, 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 ey! Vienen ya días de amar el mundo que habitas, días de amar la tierra vegetal, gloria animal. Vienen ya días de amar el mundo que habitas Días de amar la tierra vegetal Gloria animal En la marcha participaron Autoridades locales y representantes del gobierno Juventud Sandinista Organismos no gubernamentales Movimientos ambientalistas Centros de rehabilitación psicológica y fisioterapéutica Instituciones públicas Organizaciones deportivas Movimientos culturales Universidades Colegios de secundaria Escuelas de primaria Asociaciones de jóvenes Empresa privada Medios de comunicación Y la población en general Se contó con una amplia presencia de los medios de comunicación Quienes dieron cobertura al evento Y colaboraron durante todo el proceso de convocatoria Al llegar al parque central se realizó un breve acto que contó con la participación de la licenciada María de la Herrera de la Casa del Tercer Mundo Quien es el enlace entre Estelí y Bielefeld Licenciada Rosa Argentina Rugama Vicealcaldesa de Estelí Compañero Rafael Raudes Delegado del Poder Ciudadano del municipio de Estelí Y el alcalde de la ciudad Licenciado Francisco Valenzuela Hoy nos reunimos miles de Estelianos y Estelianas Para levantarnos Y luchar Para desarrollar nuestro país Para ir reduciendo la extrema pobreza y la pobreza La educación es fundamental para reducir la pobreza Y es necesario Que todos nos aboquemos A participar En las cruzadas de trabajo Y de educación Barrio por barrio Y comunidad por comunidad Solo un pueblo que sabe leer y escribir se desarrolla Y se desarrolla más fácil Con un gobierno que lo puede La parte medioambiental es fundamental Necesitamos cuidar el medioambiente Para también salir de la pobreza El día de hoy Hicimos esta marcha por la mañana Con este sol y clemente Porque precisamente está lloviendo A mares En todo el territorio nacional Y en Centroamérica Pero tenemos un problema Con este equilibrio ambiental Y el invierno Como nos está azotando Y no es lo que llueve Sino la capacidad de adopción Que tiene la tierra Levántate Y actúa No es un lema simplemente Tenemos el compromiso Todos los ciudadanos y ciudadanas A contribuir con cada uno De los ocho objetivos De desarrollo del milenio Solo así lo podemos lograr Compañeros y compañeras De tal manera que este día Hace su aporte Desde el norte de Nicaragua Al cumplimiento de cada uno De los ocho objetivos Y eso tenemos que trabajar En cada escuela En cada centro de salud En cada comunidad En cada organización En cada asociación El poder ciudadano Estamos trabajando Desde la comunidad Desde la cuadra Desde el cacerillo Reforestando Alfabetizando Estudiando Dándole educación gratuita Dándole salud gratuita Es así que vamos a salir De la pobreza Pero tenemos que actuar Aquí se actúa De forma individual Desde no botar la basura En las calles En los cauces De no botar los árboles De conservar el medio ambiente De forma individual Y eso es lo que vamos a hacer A trabajar fuerte Para poder cumplir Muchas gracias ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva este país! Posteriormente se dio paso Al esperado concierto El cual inició Con la presentación De artistas locales Para luego ceder el escenario A Gustavo Bucardo Y su grupo En el sexo Sin firmar En los tiempos Que vendrán En lo que pido En el amor ¡Ay! ¡Comperito! ¡Qué heredito! Este es Nicaragua Nicaragua ardiente va Tierra de volcanes Tierra de revolución Este es Nicaragua Tierra de maíz y el fringol La que con sus granos A muchos alimentó Este es Nicaragua Agua Tierra de mi corazón Aunque esté muy lejos Nunca te voy a olvidar Nicaragua Tú eres La alegría de mi pueblo Mi Nicaraguita Tú siempre vas a brillar Porque tus raíces Hoy están en nuestras venas Y la gente En Nicaragua La gente En el sabor ¡Cacau! Una vez finalizada La participación De Gustavo Bucardo El escenario fue ocupado Por la popular cantante Nicaragüense Katia Cardenal Arari, arari, arari Yo sembraré el viento Plantaré un sentimiento Arari, arari, arari El hombre Yo sembraré un canto Plantaré Los pájaros Los colores Los arbustos Los colores Si no van 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 Bueno, a toda la ciudad De Bílifel Pues mi mayor reconocimiento Y un saludo fraternal Y de hermanos Pues verdad Porque nos han apoyado muchísimo Hemos trabajado en este proyecto Fuertemente con los jóvenes voluntarios Con la Casa del Mundo Ha sido un éxito Hasta este momento La marcha La movilización El acto La campaña De sensibilización Y de medios de comunicación Nosotros seguimos Como un detonante Fue esto Pero esto Estas acciones continúan A través de los foros Debate A través de la discusión A través de la sensibilización Masiva Y yo quiero Saludarles Enviarles Mi muestra De consideración A todos los ciudadanos Y ciudadanas De Bílifel Al alcalde A los concejales A los clientes De alcaldes Al comité A los padres De familia De los voluntarios Verdad A todo el comité De solidaridad Enviarles mi reconocimiento Y mi saludo Pues fraternal Saludos Pronto estaremos Si Dios quiere El próximo año Haciendo un corte Verdad En el campamento Que está Programado Para el segundo semestre De 2011 Saludos A todos Al finalizar el concierto Los asistentes Poco a poco Abandonaron el parque central Para regresar a sus casas O centros de trabajo Conscientes de que El futuro del planeta Y de nuestro país Está en las acciones Individuales Que cada uno De nosotros Realice Por esa razón El proyecto Iniciativa 2015 Continuará impulsando Actividades De esta magnitud Para lograr Un impacto positivo En el cumplimiento De los objetivos De desarrollo Del milenio Hola Soy Katia Cardenal Quiero enviar Un saludo Desde Estelí Nicaragua A toda la gente En Bielefeld Hello I'm Katia Cardenal Singerson Rider From Nicaragua I want to say hello From Estelí In Nicaragua I want to say hello ¡Gracias!